Siete, nos fuimos. Uno, dos, ahora, mano. A punto, nuevamente, tres, a punto, nuevamente. Haga una extraacción. In-out, ah-ah-ah. In-out, ah-ah-ah. ¿Okey? In-out, su-si-yu, in-out, su-si-yu. In-out, su-si-yu, in-out. base 1 6, 7 3 plus 1, 4 times pasemos tap, step tap, tap, step tap, tap, step cross, cross and turn ¿Se vean los paparines? ¿No muchacha? Del último, de aquí cierro y toco más natural muy natural no tropo coreográfico ¿Probeamos? ¿Diamos en directo a la idea? Porque parezco a la gala 1 minute against ladies ¿Ok? 2 minutes against me ¿Ok? ¿Va? 6, ritmo y segundo paso hacemos 1, 2, 3 5, 6, 7 1, mitad paso 1, 6, 7 1, 2, 3 6, 7 1, gira el hongo 5, mando y un base 1, 2, 3 segundo, mando adentro adentro, afuera y su, si adentro, afuera y su, si base 1, 2 2, 3 3, 4, 2, 3 3, 4, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7